Que hoy Feijó, el señor Feijó, ha elegido muy mal día para hacer su balance catastrofista. Porque después de 35 minutos de discurso, un discurso ausente de propuestas, un discurso ausente de ideas, no le hemos escuchado ni un solo minuto alegrarse por esta magnífica cifra. Y cualquier dirigente que quiera el día de mañana dirigir a este país, lo primero que debería hacer es alegrarse. Porque en estos momentos, como digo, casi algo, casi 20 millones y medio de ciudadanos de este país, hoy tienen un empleo, hoy tienen un trabajo, hoy disfrutan de un mejor proyecto de vida. El balance del Feijó de esta mañana nos muestra poco trabajo, mucho catastrofismo y ningún acuerdo. Ninguna acción, ninguna idea para que este partido, para que este Partido Popular, sea alternativa al Gobierno de España. Así que, mal. Mal, señor Feijó. Muy mal. Si el día de mañana su partido y usted quiere gobernar este país, lo primero que tiene que hacer es estar al lado de los ciudadanos. Alegrarse por esos españoles, por esas españolas que hoy tienen un empleo, tienen un empleo estable, tienen trabajo y, sobre todo, tienen un buen proyecto de vida. Hoy, hoy Feijó ha utilizado sus 35 minutos para hacer un mitin. Por cierto, un mitin que ha realizado en una plaza pública en el Senado de España. Para realizar este tipo de actos, yo le invito al Partido Popular y al señor Feijó que hagan uso, hagan uso de sus instalaciones. Para hacer un mitin, lo lógico es que se hubieran dirigido esta mañana a su sede, a la sede de la calle de Génova. Claro, yo también entiendo, entendemos, que el Partido Popular y el señor Feijó tienen una relación muy complicada con la sede de Génova. Pero también me pregunto que si un partido político, en este caso el Partido Popular, no sabe ni qué hacer con su sede, imagínense cómo nos van a plantear un proyecto serio de gobierno para este país. Gracias. Gracias.